El Parque Nacional Pirunga, con 700.000 hectáreas, fue incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial en el año 1878. Es notable la variedad de hábitats que van desde las sabanas y áreas pantanosas hasta los glaciares de nieves perpetuas de Rubénzón, a 5.000 metros de altitud. En él viven los gorilas de montaña y acuden a pasar el invierno aves procedentes de la Siberia Occidental. Viragua es el más antiguo parque nacional africano. Ocupa una estrecha banda de más de 300 kilómetros de longitud, junto al lago Ideamim, con una anchura que no excede de los 50 kilómetros. Su diversidad natural es única en África, con la presencia de sabanas, dentas pantanosos, marismas, estepas, bosques umbrófilos, llanuras de lava, bosques de bambú, volcanes activos y extinguidos, escalonados entre los 800 metros de altitud de la selva ecuatorial y los 5.119 metros de las sierras siempre nevadas del Rubénzón. Cuatro de los volcanes de la cadena montañosa están inactivos, pero el Eñamulajira y el Eñira Congo permanecen todavía activos. La zona de los 2.500 metros es una de la mayor pulmonosidad del continente africano. El parque ofrece paisajes que hacen de él un microcosmos de toda África, en el que solo faltan los desiertos y los litorales marinos. Una tal diversidad de ecosistemas que permite avergar una variada fauna entre la que destaca la mayor población del mundo de hipopótamos, con más de 20.000 ejemplares. La presencia de un rarísimo antílope, el Ocapi, en el extremo norte, y la del gorila de la montaña en los volcanes apagados. Elefantes, búfalos y leopardos, entre otros grandes mamíferos, recorren estos biotopos, junto con una gran cantidad de antílopes, mientras que los humedales de Perunga acogen a millares de aves migratorias. La presencia de un rarísimo antílope, el Ocapi, 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 el Ocapi.